muy buenas a todos chicos aquí Vivertion GTA V online y estamos acá de vuelta en el modo adversario esta vez en homicida número 2 o asesino número 2 si estás por allá por europa que linda europa saludos a toda europa si estás allá se llama asesino y si estás acá se llama homicida qué lindo que es hablar correctamente el castellanicio sí 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 qué lindo gringo bueno acá tenemos en la parte número 2 esta vez no estamos en la carnicería no estamos en el barco como ya vimos sino que estamos en donde sí en las oficinas del FBI o FIB como le llama acá en realidad juego en el FIB y estamos peleando entre asesinos y víctimas para ver quién mata a quién recordemos básicamente y muy rápidamente que es un modo adversario que se juega hasta ocho jugadores mínimo dos máximo ocho el asesino tiene un arma que es una escopeta y una linterna es lo único con lo que cuenta y las víctimas en este caso son tres verán ahí los tres puntitos verdes cada víctima tiene solamente una linterna tiempo total para matar del asesino o para esconderse de las víctimas tres minutos pasados los tres minutos por ronda las víctimas que solamente tienen la linterna pasan a tener también una escopeta para poder tomar venganza del asesino y matar a este asesino que lo quiere asesinar porque el asesino básicamente lo que hace es eso asesinar gente porque parece un asesino perfecto las víctimas tienen que tratar de esconderse lo más posible y el asesino encontrar en las víctimas que están escondidas es bastante fácil bastante sencillito ya explicados otros vídeos y no vean el long y ahí está como el asesino que no sé yo logró ya matar a uno de las víctimas de los tres puntitos que damos 21 sello el otro no sé quién es el que quedó pero quedó uno más y yo me escondía acá atrás esta puertita silencio sin transpirar demasiado sin respirar muy fuerte sin tratar de estornudar sin hacer nada bravo porque se nos venía el asesino a ver qué pasa obviamente aquel que es víctima tiene la linterna como ya lo he dicho donde también puede matar al asesino simplemente le da un linternaza en la cabeza 23 bien puesta ahí lo vemos me va a pasar está ahí ahí se arma nosotros por asesino no dispara le damos linternaza no dispara al asesino quien gana quien gana linterna y ganamos la partida con la linterna matamos al asesino linterna 1 escopeta 0 en tu cara asesino en tu acá vamos a la ronda número 2 va rotando a veces rota a veces no a veces el asesino es el mismo durante varias rondas es una cosa muy rara como distribuye el juego esto se supone que si hay cuatro jugadores de cuatro rondas el asesino va rotando por cada uno de los jugadores pero esto no siempre es así no sé si es un error un error de roster o a qué se debe pero bueno en este caso yo soy el asesino se me apagan todas las luces es una desgracia porque estaba bastante iluminado lo tenemos al interno y se ve bastante bien como verán ahí yo creo que había una víctima y no hay nada así que disparó el divino botonazo vamos a buscar a ver si acá hay algo es bastante grande el edificio del efe tiene muchas oficinas muchas oficinas muchos este cubículos digamos no te sé qué palabra cubículo la prendió y la quita explica acá vamos a matar el primero que venía caminando más pancho hola sí soy una víctima mata me mata me puedo agarré tanta tanta vuelta y tenemos lo decía que hay muchas oficinas muchos lugares para esconderse bastante grande este parece que no pero no es tan fácil encontrar en tres minutos entre una y siete aún así pero por ahí si son siete las víctimas y tres minutos te quedas un poco corto la verdad que pero bueno como si hubiera por también que por ahí no nos agrega más minutos para no sólo tan denso porque si no sé para aquel que es víctima es bastante aburrido es muy entretenido ser la vida ser el asesino en realidad la víctima la ventaja que tiene que también como explicamos los vídeos anteriores si vos sos víctima y el asesino se te va acercando el yo te iba vibrando cada vez más a medida que el asesino se va acercando entonces te va indicando si tiene que moverte o no porque es la ventaja puedes moverte no hace falta no tenés por qué quedarte al mismo sitio si el asesino no te vio puedes ir tranquilamente a su espalda de correr al sentido contrario o simplemente ir por la retaguardia por la parte de la espalda y darle con la linterna y tratar de matarlo o simplemente subir tener las dos opciones son válidas y pasar los tres minutos te da una escopeta así que como víctima tenés bastantes ventajas por lo general quien la liga es el asesino que en la liga es mi perfil o quien quien termina perdiendo si sobre todo esos muchos usuarios con el que jugas termina siendo el asesino así que ser asesino es el más entretenido pero sabe lo que si juegas como asesino tendes a perder la ronda precisamente toda la partida pero si la ronda así que bueno teniendo esto en entonces acá sigo buscando bastante escondidos son dos usuarios para todo el piso que tiene el efe y ve no es efe y si no efe y entre que no se ve demasiado hay puertas de madera puertas acá me mata con internet con la escopeta no me deja disparar a ver si fue me mató me mató con la linterna que desgracia bueno ven como verán el asesino no siempre por más que tengo una escopeta cuando están cuerpo a cuerpo y bueno quiere disparar en vez de disparar usa la escopeta como arma de cuerpo a cuerpo le da un culetazo en la cabeza y no es tan efectivo como un buen escopetazo como un headshot en la cabeza entonces este la táctica pasa que acá no podía porque yo me quise dejar para atrás pero tenía la pared y la puerta había muchos obstáculos y cuando hice para atrás no estaba realmente cuerpo a cuerpo me quedé pero si vos puedes irte para atrás como asesino te aconsejo que te vayas para atrás tener un aire para no darle un aire con respecto a la víctima para no tener ese efecto de cuerpo a cuerpo y darle darle un disparo en la escopeta directamente básicamente llenarle de plomo a los intestinos y con esto lo matas acá yo era la víctima el asesino me encontró muy fácil todos donde encontrar esa puerta de madera para esconderme y porque me gustó ese lugar y no lo encontré el asesino si me encontró a mí no tuvo piedad no sé por qué porque yo soy muy buenito y muy santo y ninguno pero me mató básicamente porque así es el juego este uy uy acá ahí lo mató a otro yo acá estoy en modo observador cada uno que muere lo que tiene que no es que te quedas ahí en la nebulosa perdido y vamos a los minutos te aburrís sino que puedes ser observador de los otros jugadores tanto del asesino como de las víctimas puedes elegir si vos hay de hecho te dice con r2 o l2 vas pasando los usuarios a la lista que ves ahí arriba en este caso quedan dos uno es el asesino otro la víctima y puedes ir rotando entonces cuando te queda esta pantalla así en verde cuando habíamos visto en el modo del barco es porque estás en modo espectador y puedes ver los movimientos que hace donde se esconde no está bueno porque se aprende bastante así en los lugares que por eso no conoce bien el mapa y por ahí un jugador ya lo jugó no sé 30 veces por ser una exageración digamos este modo o este mapa en particular bueno siempre se aprende lugares nuevos recobijos nuevos escondites nuevos ángulos nuevos donde al asesino le cuesta encontrarlo así que está bastante práctico y esto está bastante bueno digo que no digo que da gracia morir para aprender esto pero bueno se puede sacar su provecho a eso me refiero acá vemos como la víctima se esconde en un muy buen lugar muy buen lugar acá yo paso al asesino este es el asesino asesino con su capucho acá pasó de vuelta a la víctima otra vez el asesino víctimas asesinos víctimas asesinos y así como los mareos todos y también todos vomitan aquí que acá estoy a ver acá está el con el asesino porque se acaba con la víctima el asesino está buscando también el asesino obviamente sabe que le quedan 50 segundos no puede paviar de más ahí lo vio hay se encontraron un poco más hecho esto ya no fue el pecho porque fue en el pecho pero fue el pecho vamos hablando inglés perfecto vamos de la siguiente ronda ahí vemos la cantidad de baja la cantidad de muerte que tienen cada uno no es una partida que nos está siendo muy favorable porque perdimos como asesino por ritmo como víctima estamos haciendo en medio un papelón en el vídeo pero bueno bueno la idea es que yo quise jugar la 5 las capturé las grabé las estoy esté comentando para que ustedes vean cuáles son todos los modos todos los escenarios están muy 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 interesantes recorren el primero fue en la carnicería el modo 1 el asesino 1 y el asesino 3 es el del barco es el asesino 2 que es el del efe y ve ya vamos a ver a dónde vamos en el 4 y donde vamos en el 5 entonces subirá otro día voy a subir dos vídeos hoy y dos vídeos no sé si mañana o el próximo día que de porque hay mucho contenido para subir y quiero subir un poco variado todo el gta pero variado un poco contenido así que vamos a ver cuando lo subo bueno como verán duro lo que dura un globo con un alquiler que pincha globo así metáfora espantosa que acabo de decir pero bueno importa ponele ponele que quedó lindo así que bueno entonces quedamos acá otra vez en el modo verde ahí está el asesino se está haciendo en una fiesta porque están todos ahí ahí se esconde no sé para qué porque estaba ahí ya sabe que está ahí el otro se fue a esconder rápido no sé si lo perdió de vista lo tiene lo tiene no tiene la mira no tiene la mira algo me dice que lo tiene la mira ahí está atrás de la pared ahí va bomba salto está que hizo que quiso hacer la víctima no sé a la garra pomba 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 leto chao a otra cosa mariposa la asesina se hizo de la fiesta como nosotros llamamos una de la víctima nos pone ronda perdedora vamos tres rondas las tres las perdimos tenemos cero chance de ganar la partida es un desastre pero bueno está bueno porque cada ronda te da su dinero no es mucho que te da la ronda pero bueno después te da un dinero general tras terminar todas las rondas en el camino hemos puesto cuatro rondas de los cuatro usuarios cuatro rondas esta es la última ronda para la ronda número 5 ya es la número la última ronda de todas acá me toca ser víctima de vuelta igual como que siempre muevo así que siendo asesino siendo víctima mi destino es el cementerio básicamente así que no varía demasiado que le vamos a hacer de lo que hay en lo que hay escóndete del homicida castito no buscar ves no es este lugar está tratando de buscar el lugar donde tiene la puerta de madera porque la puerta de madera porque no se ve dentro de la forma como se enciende la linterna del que está al lado de afuera de la habitación con puerta madera no ve lo que hay de este lado donde estoy yo todo no está tan mal pero como es todo vidrio que no parece porque se ve todo oscuro pero si cuando venga el asesino con su linterna a iluminarnos porque parece la linterna obviamente como es un vídeo traspasa todo nos ve y quedamos bastante expuestos no es justamente el lugar más idóneo para esconderse pero bueno en lo que hay hay matar asesinos ya uno quedan dos víctimas una soy yo que estudian milagrosamente estoy vivo no sé cómo festejemos que sobreviví un minuto cinco por lo menos estoy vivo para festejar para ahora que te partía favor rosa otra partida es un poco mejor de hecho una la gané la otra la perdí pero bueno fue más una otra aliada así que cuenta como ni fu ni fa y está ya bueno tres rondas cuatro rondas las cuatro pérdidas creo que tengo así que un desastre no tengo mucha chance de ganar toda la partida genérica la partida en general esto es por acumulación de puntos recuerden que se puede acumulación entre muertes entre bajas hace la cantidad de veces que nosotros morimos contra la cantidad de veces que nosotros matamos siendo los asesinos o siendo la víctima también porque es una víctima podemos matar al asesino así que eso también cuenta y acá vemos el asesino viene con la linterna o dios mío el shot y estaba vibrando a full vibra a full en este momento porque está el asesino no me vio no me vio silencio silencio asesina no me vio me entendí y estoy acá como si nada mira la música de suspenso que te pone 48 segundos y me hago una fiesta bueno una buena fiesta todos sabemos pero bueno ponele a ver si el asesino vuelve a pasar le pasó cerquita el shot y me sigue vibrando el shot y eso que significa el asesino está por acá no está muy lejos intuye que estoy por acá o bueno o intuye una forma de decir no porque el asesino no le vibra nada el asesino es todo visión no tiene otra forma no no le vibra a shot y no dice nada solamente a las víctimas le pasa esto 20 segundos 19 segundos vamos que tengo el arma vamos que hago justicia una ronda por lo menos y no me muero que la energía que tengo no 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 El asesino MÁISTERIOS bueno chao que linda el asesino es un desastre de partida perdedor no sé por qué puso perdedor si perritó la ronda perfecto, perdedor así todo, fíjense, me da 9500 bastante generoso, así que bueno aquí acabó las oficinas del FIB nos vamos a la siguiente a la número 4 ya vemos 3 de las 5, nos vemos en la próxima, like, suscribite compartilo, nos vemos en la próxima si no nos vemos, nos chocamos la 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 la, ey